Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal para ti, Virgo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para esta semana, Virgo, te dicen los ángeles que ha llegado tiempo de meditar. Ha llegado una semana maravillosa en tu vida en donde tienes que meditar para que sepas qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo no tan bien y qué es lo que tienes que hacer para solucionar y corregir cada uno de los puntos en tu vida que tú creas que no están correctos. Este maravilloso ángel te estará acompañando a lo largo de esta semana. Así que dale la bienvenida, déjate llevar por las ideas, déjate llevar por lo que tú llegues a soñar, lo que llegues a sentir o a percibir y llévalo a cabo porque esto es lo que te va a ayudar o es la manera como este maravilloso ángel te va a ayudar a que las cosas en tu vida se vayan componiendo de una mejor manera. En el amor, vamos a ver ahora qué te dice el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. En el amor te dice el universo que te estás sintiendo solo, sola. En esta nueva relación que apenas comienzas no te sientes pleno o plena, sientes que algo falta. Tienes una tristeza muy profunda, tienes una soledad arraigada en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y esto no te deja avanzar, no te deja disfrutar de esta nueva relación. Tienes que hacerte una limpieza energética, una liberación de emociones porque estás todavía con esa tristeza, con esa melancolía por la pérdida de algún familiar muy cercano o por la ruptura de tu relación pasada. Y esta situación energéticamente no te está ayudando de mucho. Así que trata de buscar ayuda para que puedas hacerte una liberación de emociones, una limpia energética para que puedas tener una conciencia y aceptar lo que pasaste en tu vida y empezar a darle una solución para que no afecte a alguien más, a un tercero en tu vida. Yo creo que no estás listo o lista para iniciar una nueva relación. Date un tiempo, purifícate, sánate para que entonces, una vez que ya estés limpio, limpia y energéticamente estés al 100%, pues puedas iniciar una nueva relación que sea de éxito y prosperidad. La alineación, la limpieza energética son servicios que yo te puedo ofrecer, son servicios que yo te puedo dar, así que contáctame, podemos trabajar a distancia o físicamente. Para los que están casados, les dice el universo, que de igual manera en tu relación te sientes un tanto solo, sola, abrumada, sientes que la relación no hay más para dónde ir, sientes que no estás recibiendo lo mismo que estás dando o que en su momento tú querías que se diera, sientes un vacío, una tristeza, una soledad. Aquí viene un florecimiento. Yo te voy a dar un consejo. Si tú crees que en tu relación todavía hay algo por hacer para que vuelva a florecer, habla con tu pareja, dale amor, comprensión, tolerancia y respeto y que eso mismo que tú vas a dar, eso mismo te dé a ti para que tú lo puedas recibir. Pero si tú crees que en tu relación ya no hay nada más que hacer, termina la relación de una mejor manera, de una buena manera, dejando las cosas en claro y lo más importante es tu paz, tu felicidad y tu tranquilidad. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, no te sientas solo o sola porque no hay una pareja a tu lado. Más que nada hoy quieres una pareja para poder llorar en su hombro, para poder tener ese consuelo por la pérdida de este familiar o de este ser querido. No tengas, no te sientas solo, no te sientas solo. Hay muchas personas a tu alrededor que te pueden escuchar, que te pueden ayudar. Necesitas meditar para que puedas encontrar la paz, para que puedas encontrar la tranquilidad en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu y energéticamente las cosas se vayan dando de una mejor manera. En la salud te dice el universo que en el momento en el que tú dejes que las cosas fluyan, tu salud va a ir regresando a tu cuerpo. Te vas a sentir más ligero, más ligera, te vas a sentir con muchísimo más ánimo para hacer muchas más cosas. Necesitas empezar a cambiar tus hábitos alimenticios, tomar más agua, más cosas naturales, frutas, verduras, evitar un poco las grasas, las harinas, para que puedas sentir esa frescura dentro de ti y puedas tener más ánimo de hacer muchísimo más cosas en tu vida. En la prosperidad te dice el universo que en el momento en el que tú te dejes de desestresar, en el lugar en donde tú trabajas, hay mucho estrés, hay mucha carga de trabajo y aparte hay mucho conflicto, hay mucho chisme. Al final de este video te voy a dar una sugerencia que puedes hacer para ir cortando toda esta energía negativa. Necesitas tener paz y tranquilidad. Tienes que meditar para que llegues a luz, esa tranquilidad a tu vida, porque este estrés lo único que va a provocar es un conflicto mayor con gente de tu trabajo. Y créeme, no te involucres en detalles que no te importan, no te metas en los chismes. Trata de hacer tu trabajo, llegar temprano, hacer lo mejor que puedas, trata de tomar mucha agua durante el trabajo, trata de ser una persona emprendedora, dedicada y evitar estar en bolitas o estar en chismes o darle energía a algo que no es importante más que el trabajo. Para los que tienen negocio, de igual manera, no tienes de qué estresarte. Te estás estresando porque hoy quieres hacer lo que en meses atrás no hacías y es dedicarle tiempo a tu trabajo. Hoy lo único que tienes que hacer es una renovación, tienes que limpiar a fondo tu oficina, tu empresa, tu local, tu negocio. No necesitas invertir en pintura, en muebles nuevos. Con que esté limpio, lava con clarasol o con vinagre, los pisos, los muebles y vas a ver cómo la energía de estrés se va a ir liberando y entonces van a empezar a haber más ventas, a llegar más clientes. Eso es lo que te tiene estresado. Si todavía no tienes trabajo, igual te está manteniendo en un estrés. En el momento en el que tú te des cuenta que mientras más relajado estés, más rápido se aperturan las puertas al trabajo, el día viernes o jueves de esta semana estarás teniendo tus primeras entrevistas y vas a ver cómo antes de que termine el mes tú ya vas a estar trabajando en una empresa. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 479. Tu color que te va a ayudar a que las cosas fluyan, a que ese estrés se calme es el color azul y rosa en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia, pues yo te sugiero que esta semana te hagas baños de ruda. La ruda te va a ayudar a cortar toda energía negativa que pueda haber a tu alrededor. ¿Ok? Me gustaría leer tus comentarios, me gustaría saber qué temas quieres que se traten en este canal para que podamos tener un poco de contenido diferente para ti. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.